Se empiezan a llegar las preguntas, mi estimado Alfredo Barba, presidente municipal de San Pedro Tlaquepaque, con respecto a algunas obras viales, entre ellas la que ya platicábamos o describíamos antes del corte comercial. Inauguraste un tramo de la avenida Lázaro Cárdenas, pero hace falta otro pedazo, mi estimado Alfredo. ¿Cómo está el asunto? Sí, efectivamente, Pablo, fíjate que una obra muy sentida por la sociedad, ¿no? De un problema añejo, donde una vialidad verdaderamente devastada cuando entramos al gobierno municipal, pues debido obviamente a las condiciones climatológicas y debido al exceso de carga pesada que transita sobre esa vialidad. Y bueno, me dediqué a gestionar y a buscar ante el gobierno del estado recursos para poder generar la repavimentación de esa vialidad. Obviamente lo más sano y lo más adecuado, quiero decirlo, hubiera sido el poder arreglar toda esa zona con concreto hidráulico para tenerla ya de por vida, pero debido a la falta de recursos, porque esa obra, el poder generar esa obra en concreto hidráulico, te estoy hablando que representa alrededor de 90 millones de pesos, que obviamente el municipio... ¿Solo en ese tramo? Solamente en ese tramo de fuelle a la revolución. Arreglar las laterales en concreto hidráulico... ¿Que esto es lo que no has abierto, Alfredo? No, lo que no he abierto es de carretera Chapala a fuelle, que son alrededor de 200 metros por cada vialidad. Bueno, a ver, vámonos a lo que ya se abrió. Entonces, lo que ya se abrió es de revolución a carretera Chapala, que se hizo en asfalto, donde existe una garantía de la empresa por mínimo 5 años, que no va a haber baches, que va a pasar todos los temporales de lluvias, porque si nos damos cuenta, periférico, carretera Chapala, las carreteras, las muchas autopistas, están hechas con asfalto, pero están hechas con una base bien realizada, que dura, que aguanta y que nada más se le da un leve mantenimiento, un sello. Entonces, así quisimos realizar esta obra para que nos pudiera aguantar, mientras yo estaré gestionando entre el Consejo del Fondo Metropolitano recursos para poder hacer esa obra en concreto hidráulico. Cuando llegamos al tramo de carretera Chapala a fuelle, nos damos cuenta, más bien los constructores se dan cuenta, que la base tenía losas de concreto, y sobre las losas de concreto le estuvieron echando asfalto. Pero las losas de concreto estaban cuarteadas. Para mí hubiera sido lo más fácil aventar, exactamente, para poder cumplir con el tiempo que yo establecí de que íbamos a realizar la obra, aventarle el asfalto encima, pero en el primer temporal de lluvia nos íbamos a ver como antes, se iba a desbaratar. Entonces, se tomó la decisión de levantar todas esas losas de asfalto, toda esa base, volverla a ser nueva, y obviamente, bueno, nos desfasamos, uno nos vamos a desfasar, nos desfasamos en el presupuesto, y nos desfasamos obviamente en el tiempo de entrega, porque yo decidí entregarlas el 4 de febrero, ese día las entregué, y bueno, pero con esto nos alargamos 15 días más. ¿Cuánto costó la obra ya inaugurada? La obra ya inaugurada costó 17 millones de pesos. 17 millones. Y este nuevo pedazo que nos encontramos, estaba contemplado, Pablo, que con esos 17 millones se hacía toda la vialidad, pero al encontrarnos este problema, el tener que levantar todas las losas nuevamente y hacer una base para que dure, estamos hablando que nos desfasamos con el presupuesto con 3 millones de pesos más, que ya estoy viendo la forma de dónde sacarlo. ¿En cuánto entonces va a salir esta nueva etapa, Alfredo? 3 millones de pesos más, o sea, toda la obra en total van a ser 20 millones de pesos. ¿De las dos obras? De toda la obra en completa, desde Revolución hasta Fuegge, las dos laterales. Oye, Alfredo, ¿cuándo se abrirá esta nueva etapa? En 8 días más queda lista esa etapa. O sea, bueno, pues 8 días más, el día 20 más o menos. Más o menos. El día 20 estarás. El día 21, que es jueves, viernes a más tardar, estará lista la obra ya terminada, bien hecha, para que los ciudadanos la puedan disfrutar. Entonces, en 8 días ya está abierto Lázaro Cárdenas sin problemas. Perfecto. A ver, ahora vamos con los programas sociales que presentaste el día de ayer, estimado Alfredo. Hiciste, pues ahora sí, un acto, pues importante, con la presencia de tus compañeros presidentes municipales. Y ahí, bueno, pues se presentó lo que será el programa social, así lo describiría yo, más importante que tendrá el ayuntamiento de Tlaquepaque. No solamente como su plan municipal de desarrollo, sino que adicionalmente la estrategia que ustedes seguirán para tener bienestar social en el municipio. ¿De qué se trata, Alfredo? Fíjate que ayer presenté efectivamente el plan municipal de desarrollo, donde es un documento que establece la voz del ciudadano, las peticiones del ciudadano, donde estamos presentando cinco ejes en diferentes áreas, ¿no? En materia de seguridad, en materia de productividad, de economía, de modernidad, de desarrollo social, de educación, de salud. Y donde estamos presentando aspectos muy importantes, Pablo. Busco y estoy gestionando, por ejemplo, ahorita ya, para darle un impulso a los artesanos y un desarrollo económico al municipio, que es importantísimo. Ante la UNESCO ya estamos gestionando que a San Pedro Tlaquepaque se le denomine, se le dé la denominación de ciudad creativa artesanal, para que sea la primer ciudad en América Latina en obtenerla. Existen en este sentido, por la UNESCO, solamente cinco ciudades en todo el mundo. Y las tres ciudades están en Asia, una en Estados Unidos y la otra en los países árabes. ¿Qué beneficio implica esto para San Pedro? Muchos beneficios, porque obviamente le vamos a dar un impulso a los artesanos, va a existir un intercambio de cómo el hacer, cómo lo han hecho ellos para el hacer y el saber de las cosas, el buscar que los artesanos puedan exportar sus piezas, que se les conozca, qué es lo que se hace en San Pedro Tlaquepaque. Entonces, es un programa y es una acción muy importante en beneficio de la artesanía y de los artesanos del municipio de San Pedro Tlaquepaque. Y el programa más importante que estoy presentando se llama INTEGRA. ¿En qué consiste este programa? Este programa INTEGRA es un esquema de intervención de colonias, donde ayer inicié en la colonia El Órgano, una colonia con mucha marginación, que la sociedad no la ubica, no la conoce, la escucha, pero si te das cuenta las necesidades que existen en esa zona verdaderamente de extrema pobreza, y es donde quise iniciar. El Plan de Desarrollo Municipal obviamente va dirigido a todos los ciudadanos, pero se va a enfocar más en los ciudadanos que más lo necesitan, que necesitan más la intervención del gobierno municipal. Y este programa INTEGRA está basado en varios temas. Uno, buscaremos levantar los indicadores de alimentación, los indicadores de salud, los indicadores de infraestructura en servicios dentro de cada una de las áreas. Me refiero a drenaje, agua, electrificación, pavimentación, o en su caso, empedrado, zampeado, empedrado, sobrejal. Entonces es un programa muy intenso donde en esta colonia que acabamos de iniciar, quiero decirte que el primer reto, el primer objetivo es, en materia de salud, que no haya una sola mujer que se haya realizado un chequeo médico y que se haya realizado los exámenes contra el Papa Nicolau y contra el cáncer de mama. Que no haya un solo hombre dentro de esa colonia que no se haya realizado exámenes contra el cáncer de colon, perdón, de próstata. De próstata. Que no haya una sola casa dentro de esa colonia que no tenga agua y drenaje. Y le vamos a ir poniendo banderitas blancas. Cuando tengamos ya las banderitas blancas. Pero ¿qué vas a llevar? Unidades móviles de salud. Se va al ayuntamiento y se abre una oficina dentro de cada una de las colonias que se llama, se va a llamar, Integra. Integra. Y de ahí se desprenden todos los programas. Desde obra pública, electrificación, desarrollo social, imagen urbana, servicios de salud. Y obviamente con la implementación de las clínicas periféricas que estoy realizando, donde busco acercar la salud a las colonias con eso. Entonces es un esquema integral, por eso se llama Integra, donde obviamente también busco la participación del ciudadano que se sume, que se integre, para que sean también parte de la solución. Esto el gobierno solo no lo va a poder realizar, tenemos que sumar los esfuerzos. Entonces es un programa, es un reto, pues es un programa muy ambicioso que nos va a dar resultados. ¿Cuántos recursos van a invertir en Integra? Los que sean necesarios, Pablo, para poderle generar las condiciones de calidad de vida mejor para los ciudadanos de San Pedro Tlaquepaque. El presupuesto ya está aprobado, ya está etiquetado el programa operativo anual. Entonces nada más es enfocarlo a las áreas. ¿Pero cuánto es lo que se va a destinar en un principio? Quiero decirte que el presupuesto para infraestructura, para desarrollo social, para salud, para educación, para deporte, para cultura, este año estoy hablándote de alrededor de 400 millones de pesos. 400 millones, ¿qué presupuesto total tiene el municipio? El municipio tiene un presupuesto de 1.700 millones de pesos. 1.700 millones y vas a destinar 400 millones para todo este tipo de programas en todo el municipio durante todo este año. O sea, Integra lo que hace es tener los fondos y operar los fondos de programas, por ejemplo, de infraestructuras sociales, de salud, y todos los integras en una misma bolsa que son estos 400 millones de pesos. No voy a estar en zonas. No voy a estar desde, ay, vine a la colonia al órgano y nada más voy a hacer esta calle y mañana me voy a ir a Santanita y mañana me voy, pasado mañana, mira, Vallenó, nos vamos a intervenir una zona al 100% en todos los servicios, después nos vamos a otra colonia, empezamos obviamente por las colonias más marginadas, con más necesidad, para erradicar ese porcentaje, ese 3% que tengo dentro del municipio, que no tienen agua, que no tienen drenaje y que no tienen luz. Entonces, espero lograrlo... ¿Y te alcanza el tiempo, Alfredo? ¿Tres años? Es para donde yo voy. Espero lograrlo en estos tres años. Si no lo logro en estos tres años, este, erradicar de tajo esa necesidad, pues por lo menos dejar con un 1% al próximo alcalde que venga, pero que se vea que en esta administración el equipo de trabajo está poniendo su granito de arena para que los ciudadanos tengan una mejor calidad de vida. Alfredo, estos programas, incluso el presidente Enrique Peña Nieto, en unos minutos más, estará presentando en Aguascalientes, si no me equivoco, lo que es su programa nacional de prevención y esto va enfocado principalmente a crear mejores espacios públicos. O sea, va más orientado el programa de Peña Nieto a la prevención, a la detección de problemas, sobre todo en la niñez y en la juventud, de forma temprana. Esto se anunciará en alrededor de una hora más, más que a sacar más policías a la calle. O sea, al final de cuentas, esto es lo que quiere lograr el gobierno federal. ¿Es algo parecido a lo que tú anunciaste el día de ayer? Exactamente, y lo expresé al principio cuando tocábamos el tema de seguridad. Busco atacar, replicando la política nacional del presidente Peña Nieto, atacar de fondo, de raíz el problema, Pablo. Tenemos que irnos a la raíz y hacer una conciencia ante la ciudadanía que el tener más armas, el tener más camionetas, eso no genera el que bajemos los índices de delincuencia. Tenemos que buscar que la convivencia familiar sea más sana y empezar desde casa. Cada uno de nosotros, que cada quien, en pocas palabras, que cada quien haga lo que le corresponde. El gobierno municipal hará lo que le corresponda. Invertirá sus recursos en programas sociales, invertirá sus recursos en programas de prevención, buscando y generando, obviamente, a los jóvenes más oportunidades de esparcimiento, de educación, de deporte, de cultura, porque no les generamos. Muchas veces los gobiernos no buscamos el generar. Estamos preocupados en cómo vamos a pagar la nómina o de dónde vamos a sacar recursos para pagar la nómina y que no vemos y no nos enfocamos verdaderamente a lo que es nuestra responsabilidad. Y nuestra responsabilidad es generarle a los ciudadanos, a los jóvenes, por ejemplo, espacios de recreación, espacios educativos, espacios de trabajo, tanto como a las madres solteras. Quiero decirte que en Tlaquepaque, de cada 10 familias, 4 familias son dirigidas por una madre soltera, por una jefa de familia. Y también hacia allá van enfocados nuestros trabajos en materia económica. Les vamos a ayudar, por ejemplo, a partir ya de este periodo escolar, les vamos a dar los útiles o los uniformes gratis. Entonces, son programas sociales dirigidos en ese sentido a ayudar a la economía y programas también en materia de prevención para buscar que haya familias con convivencia sana para tener después sociedades seguras. A ver, y en este programa de intervención de espacios públicos, aquí platicamos, Alfredo, hace algunos meses que estuviste por aquí al inicio de tu gestión, de qué iba a suceder con este parque que se pretendió hacer una universidad por parte de la Universidad de Guadalajara, allá en la zona del Cerro del Cuatro. Ahorita me platicas a ver si ya decidieron qué van a hacer.